Vamos de tema y vamos ahora con invitados en el piso, tal cual lo habíamos anunciado al principio del programa. Está el amigo Gustavo Capes aquí en el estudio, en representación del área de la juventud. Gustavo, bueno, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Mauri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, el motivo de la invitación tiene que ver con esta propuesta artística que se viene para mañana viernes, denominada Acústicos en el Pórtico. ¿Qué es, de qué se trata? Y contanos un poco a partir de qué hora va a iniciar, más o menos, cómo viene el tema. Bien, es una de las primeras actividades que plantea justamente el área de la juventud. Es para todo público, vamos a aclararlo desde un principio. Si bien se trabaja desde el área de la juventud, lo que vamos a ver es en el escenario que ya está instalado en el sector de carris, en el Pórtico, lo que es el periodo de la Fiesta Nacional de la Agricultura. Ahí va a ser. Mirando hacia los carris, hacia los cuatro carros de comidas que hay, que le agradecemos porque gentilmente también se han subido a la propuesta, ahí va a ser la actividad. Para todos aquellos, el lugar ya generalmente, más que nada un viernes a la noche, es concurrido, entonces la idea es darle otro panorama artístico para la juventud. Lo que va a tener de juventud es quienes van a estar en el escenario, porque estamos hablando de cuatro artistas jóvenes, que ya son conocidos también, es el caso de Meli Exner, que es conocida también, una joven de 19 años, la otra chica de Santo Wendler, quien está terminando la escuela secundaria, Marcos Michelú, que ya también tiene escenarios a nivel nacional y provincial, y Juanma Schneider, que también es una persona reconocida en cuanto a la parte artística. Esa es la idea, es la primera edición para que después esto se siga extendiendo, digamos, durante el año y en otros sectores, porque después ya llega un poco el invierno y es complicado hacerlo de noche, por cuestiones obvias, ¿no? Claro, claro. Bueno, una posibilidad, una buena alternativa, digo, el hecho de ir a comprar algo para comer, hay a los que arriba que están, y bueno, aprovechan y disfrutan un espectáculo artístico de nivel. Exactamente, va a ser todo muy desestructurado, ¿sí? Porque es la idea esa, Juanma va a llevar amigos también para que lo acompañen, el caso de Anto que va a cantar con Marcos, entonces hay una idea de desestructurar un poquito, de no que no sea tan estructurado, sino que las siguientes ediciones sirven también para aquellos que no lo hacen de una forma laboral, sino que de hobby, que también puedan tener su espacio para poder disfrutar y para poder mostrar un poco de lo que hacen. Así que los invitamos a que lleven desde las 21, el tránsito va a ser normal, digamos, la idea es que los que circulen lo hagan con precaución, teniendo en cuenta que hay una calle ahí lindante, pero que lleven sillón, que lleven la mantita, aquellos que todavía se pueden sentar en el suelo. Muy bien. Y si no, bueno, para los que tenemos que apoyar la espalda, sí que lleven un silloncito. Un sillón con almohadón incluso. Gustavo, bueno, está anunciado una inestabilidad para el día de mañana, estaba observando recién que quizás hasta la media tarde puede llegar, ¿eso se va a estar evaluando en función de lo que sucede mañana con el clima? Exactamente, la mañana yo creo que, estaba viendo hoy justamente la mañana, ya vamos a tener un panorama también de cuánto llueve y cómo queda el lugar. Es una actividad que se puede reprogramar, entonces no hay un problema en ese sentido. Ojalá y el tiempo nos pueda y nos ayude para que se pueda llevar adelante la actividad. En caso de que el clima no logre, porque la idea es que sea un lugar ameno para todos. Claro, exactamente, si llueve que no haya barro. Que no haya barro, que si refresca que no sea el frío el protagonista. Entonces, por una cuestión obvia, también tener en cuenta que si no se hace mañana es una actividad que se puede reprogramar porque la idea es que si bien se hace una primera edición que se siga realizando. ¿Cómo está la gama de artistas jóvenes precisamente que mencionaste? Cuatro, ¿no? Pero imagino que también hay un listado importante como para seguir realizando esta propuesta. Hay muchos artistas jóvenes. Así como hay muchos artistas ya consagrados o adultos, hay muchos artistas jóvenes y de una variada estilos musicales. Claro, claro. Ya para la segunda edición ya estarían los cuatro artistas también. Entonces, está bueno esto de empezar a ver y de desestructurar de que no solamente te tengas que dedicar a la música para estar arriba del escenario, sino que también si querés ir a... o te gusta cantar o lo haces de forma familiar o lo haces con un familiar, que lo puedas hacer. Hay gente que tal vez canta con el padre, con la madre, con algún tío y también se puede subir al escenario, digamos, a mostrar eso. Eso estaba pensando justamente, ¿no? Porque si bien hay chicos que ya han tenido escenario, que han actuado en X eventos, hay otra gente que por allí, bueno, tiene virtudes en el canto, en la música, y bueno, pero no lo han expresado todavía públicamente, es una buena alternativa. Y es una alternativa también para darse a conocer, para sacarse esas ganas y ese miedo de subir a un escenario, que estamos hablando de un escenario que va a ser, vuelvo a decirlo, muy desestructurado, con una onda muy tranqui para que la gente vaya a disfrutar, para que vaya a compartir. Entonces, esa es la idea. Ojalá que se pueda seguir adelante, llevándolo adelante y que también pueda salir de ese lugar, que no solamente sea el pórtico el que lo tome, sino que Crespo tiene la posibilidad de tener muchos espacios, parques, plazas y demás que se pueda empezar a llevar como ya se ha hecho también en otras gestiones. Totalmente. Y aquellas personas que tengan interés en actuar, en presentarse, ¿cómo tienen que hacer, digo, como para que ustedes lo tengan en cuenta para un próximo evento? En el área está Valentina Merro y estoy yo, así que con cualquiera de los dos se pueden comunicar. Y si no, pueden visitarnos durante la semana, de lunes a viernes, de 7 a 13, estamos en el Auditorio de Aperón, así nos encuentran físicamente y si no, directamente se comunican o a las redes de Ciudad de Crespo o directamente personalmente con cada uno para que nos vayan contando. Más allá de eso, otras ideas o algo, porque la idea de este año de el área de la juventud, que en algún momento se la conoció como Casa de la Juventud, bueno, que vuelva a tener esa mística. Claro, claro. Bueno, reiteramos entonces, mañana no es en el anfiteatro conocido vulgarmente, sino que es ahí de frente a los carries. En el pórtico, exacto. El predio de la Fiesta Nacional de la Agricultura frente a los carries, ya está el escenario, se ha puesto. 21 horas, entrada libre y gratuita. Vamos a estar aproximadamente a las 23, 23.15, porque hay otros eventos en la Ciudad de Crespo para las instituciones deportivas y la idea es no es chocar. Además son públicos diferentes, pero la idea es no chocar, entonces que estemos un ratito en un lado y después ya nos podamos correr para el otro. Totalmente. Gustavo, gracias. Seguir de fiesta, digamos, básicamente. Gracias a vos, Mauricio. Gracias.